¡Gloria a Dios! 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 La gloria sea para el Señor. Vámonos entonces de una vez a la primera enseñanza correspondiente al día de hoy. Recuerde que son tres estudios. A primera hora, Libro de los Hechos. Segunda hora, Libro de los Salmos. Y el último libro que estudiamos, el Evangelio según San Marco. Libro de los Hechos capítulo 15, hoy la lectura comienza desde el versículo 19 hasta el versículo 41, Hechos capítulo 15 desde el versículo 19 al 41, que estás esperando, busca tu Biblia y acompáñanos porque versículo a versículo, capítulo a capítulo estaremos estudiando la palabra del Señor, recordando lo que Cristo nuestro Señor dijo, escudriñar las Escrituras porque a ellas, en ellas os parece a vosotros que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí, se lo dijo a los judíos, se lo dijo a los escribas, a ellos les parece, nosotros, sin ninguna duda estamos seguros que aquí hay palabras de vida eterna, acompáñanos y nuestro hermano Levi con la lectura de la palabra del Señor, bajo la autoridad del Padre, la del Hijo y la del Espíritu Santo y el pueblo de Dios dice, Amén. En su título dice el concilio en Jerusalén, ya su letra dice, por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de la fornicación, de ahogado y de sangre, porque Moisés desde tiempos antiguos, tiene cada ciudad quien le predique en la sinagoga, donde es leído cada día de reposo. Entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos con toda la iglesia elegir de entre ellos varones y enviarlo a Antioquía con Pablo y Bernabé a Judas, que tenía por sobrenombre Barzabás y así las varones principales entre los hermanos. Y escribir por conducto de ellos, de los apóstoles y de los ancianos y los hermanos, a los hermanos de entre los gentiles que están en Antioquía, en Siria y en Cilicia, salud. Por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, os han inquietado con palabras perturbando vuestras almas, mandando a circuncidaros y a guardar la ley. Nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, elegir varones y enviarlos a vosotros con nuestro amado Bernabé y Pablo, hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que enviamos a Judas y a Silas, los cuales también de palabra os harán saber lo mismo, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias, que os abstengáis de los sacrificios a ídolos de sangre, de ahogado y de fornicación, de los cuales cosas si os guardares bien, haréis pasarlo bien. Así que los que fueron enviados, descendieron a Antioquía y reuniendo a la congregación, entregaron la carta y habiendo leído la cual se regocijaron por la consolación, y Judas y Silas, como ellos también eran profetas, consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabra. Y pasando algún tiempo allí, fueron despedidos en paz por los hermanos, para volver a aquellos que lo habían enviado. Mas a Silas le pareció bien quedarse allí. Y Pablo y Bernabé continuaron en Antioquía, enseñando la palabra del Señor y anunciando el Evangelio con otros muchos. Padre te da... ...donde estaban las columnas, Pedro, Jacobo y los demás estaban en Jerusalén, las columnas de la iglesia, según lo que Pablo escribe, y se presenta allí todo este asunto, y por el testimonio que Pablo dio, como los gentiles recibían al Espíritu Santo, eran bautizados con el Espíritu Santo, y como se convertían. El testimonio de Pedro, cuando estuvo en la casa de Cornelio, y Jacobo diserta una palabra que está escrita en el libro de los profetas, de que el tabernáculo de David sería restaurado para que todos los hombres buscaran a Dios, no solamente los judíos, sino también los gentiles. Luego de todo este asunto, de que Jacobo cita al profeta en los versículos 16, 17 y 18, entonces llegamos al 19. Aquí está la solución, aquí está la conclusión, aquí está donde podemos decir, no se discuta más este tema, no se diga más. Dice el versículo 19, por lo cual, yo juzgo que no se inquiete a los gentiles, la palabra inquiete es molestar, que no se estén molestando a los gentiles que se convirtieron, que no los estén molestando. Hermanos, nosotros tenemos que tener cuidado de no ser molestos al nuevo creyente. El mismo Pedro dice aquí, cuando está dando testimonio, dice, no le impongamos una carga que nuestros padres no pudieron llevar, ni nosotros tampoco hemos podido llevar. Y aquí hay una enseñanza para mí como pastor, para usted como pastor, nosotros no podemos ser hipócritas, ponerle cargas a la gente que nosotros no llevamos, ponerle cosas a la gente que nosotros no obedecemos, contra esas cosas, Pedro dice, dice a los hermanos, hermanos, no impongamos yugo, dice un yugo, que nuestros padres no pudieron llevar, ni nosotros tampoco hemos podido llevar. Y yo creo que ahí hay una gran enseñanza para mí como pastor, para usted como pastor, no podemos pedirle a las ovejas que hagan cosas que nosotros no hemos hecho, que lleven cargas que nosotros no llevamos, nosotros tenemos que... Una de las cosas por las cuales los fariseos rechazaban mucho a Jesús, es que los fariseos esperaban un Mesías hipócrita, que fuera igual a ellos, que impusiera cargas y cargas que no las obedecían. Pero cuando llegó el Mesías, el Mesías era distinto, el Mesías era misericordioso, el Mesías, hermanos, vino más bien fue a aliviar las cargas, tomar las cargas de la gente. Y Pedro, aquí, cuando está hablando, él dice que no le pongamos cargas, que ni nuestros padres, ni nosotros hemos podido llevar. Y reitero, tenemos que ser muy cuidadosos, eso es como que cuando alguien le pide a la gente que siembre y él no siembra, le pide a la gente que se esfuerce y él no se esfuerza, le pide a la gente que se congregue y él no se congrega, le pide a la gente que ore y él no ora, le pide a la gente que ayuna y él no ayuna, le pide a la gente que se sacrifique y él no se sacrifica. Pedro dice, no podemos poner una carga que nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar. Y aquí, Jacobo dice, que no se les inquiete, que no se moleste a los gentiles que se convierten a Dios. A todos esos gentiles nuevos creyentes, no debemos molestarnos, no debemos molestar a esos gentiles que se han convertido. Y ellos llegan a una conclusión, una conclusión muy importante, resolviendo el asunto, no solamente por el testimonio de Pablo y Bernabé, no solamente por el testimonio de Pedro, ahora la palabra profética que está soltando Jacobo, sino que más adelante, cuando estemos leyendo los otros versículos, encontramos que el mismo Espíritu Santo les dio testimonio de que era así, como ellos estaban diciendo ahora. Dice aquí el versículo 20, Si no que se les escriba una carta, una carta a estos gentiles, una carta, por eso más adelante dice que ellos enviaron un conducto, una carta, una orden, una carta escrita por los que estaban en Jerusalén. Se les escriba cuatro cosas, cuatro cosas solamente quedaron para nosotros los gentiles, cuatro cosas bíblicamente hablando. Y qué bueno, porque aquí no dice, bueno, que los gentiles guarden el día de reposo. No dice. Jamás. Ahora, que alguien quiera agarrar un día y guardar un día y meterse en ayuno, no hay problema, pero el problema es que tú no puedes decir que Furano se va a perder porque no guardó el día sábado o porque no guardó el día domingo. Cuando la palabra del Señor dice, Pablo dice, Nadie os juzgue en cuanto a días. Y luego el escritor de los hebreos dice, Quedando un reposo para el pueblo de Dios. ¿Y cuál es ese reposo? Jesucristo que dijo, Vení a mí, los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Entonces, ya nadie os juzgue en cuanto a días. El mismo Cristo, cuando estuvo en la tierra, trataron de juzgarlo por el día. Y Jesús dijo, el Hijo del Hombre es Señor aún del día. Y en eso tenemos que estar claros. Si alguien quiere guardar un lunes o guardar un martes o dedicar un día al Señor, eso está bien. Pero nunca nadie puede decir que Furano se va a perder porque no guardó el día sábado. Que Furano se va a perder porque guardó el día domingo y el domingo es el anticristo. ¿Quién dijo eso? El Señor reprenda al diablo. Aquí la palabra del Señor no dice que tenían que guardar un día. Las cuatro cosas que escribieron son las siguientes. Número uno, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos. Cuando uno comienza a buscar en el original, ¿qué quiere decir esto? Contaminaciones de ídolos. Se refiere a comida. ¿Qué problema? El mandamiento aquí casi todo está relacionado con comida. Aleluya. Con comida. Y lo primero era que no debían, no es que no debían comer comida, sino que se cuidaran de no comer alimentos que habían sido dedicados o consagrados a los ídolos. Pablo escribe en su carta a los corintios que lo que se dedica a los ídolos, a los demonios, se sacrifica. Así que mucho cuidado. En aquel tiempo, como los gentiles eran muy paganos y tenían muchos dioses, eran muy idólatras y la gente le dedicaba la comida al ídolo. Así como algunos le llevan comida a los muertos. Van por allá, no voy a llevar, incluso algunos hasta le llevan cerveza. Voy a poner una cerveza al muerto. Y van y le llevan una cerveza, le llevan un plato de comida allá en el cementerio, allá donde se mató. En aquel tiempo, eran muy paganos y ofrecían comida a los ídolos. No solamente ofrecían comida, sino que en esa ceremonia, en esos ritos que ellos hacían, entonces habían comidas. Comidas, entonces a los hermanos gentiles que se convirtieron, los apóstoles les prohíben, no coman cosas que están contaminadas por los ídolos. Y quizás usted se pregunte, ¿y nosotros? ¿Cuáles son esas cosas que nosotros no podemos comer? Quizás algunos se preguntan, ¿será que yo puedo beber café en un velorio o no puedo beber café en un velorio? Esa es una de las preguntas que a veces nos hacemos. Hermano, aquí nos habla de algo que es sacrificado. De repente alguien se murió y se está allí en el velorio, pues, y entonces reparte un cafecito para que no se duerma. Ya eso es otra cosa, para no dormirse, pero es que esto era dedicado. Ahora, si ya usted está, como decíamos ayer, que algunos quieren agarrar lo mismo, que el muerto hay que pasarlo por la iglesia, porque si no se pasa por la iglesia, entonces se ponen bravos los hermanos. El muerto, entonces hay que hacerle nueve cultos, porque si no le hacen los nueve cultos, no están bien. Está bien, si uno de repente quiere aprovechar la estrategia de evangelizar a la familia haciendo nueve cultos, pero es que, ¿por qué no hacemos siete solamente? ¿Por qué tiene que ser nueve? ¿O por qué tenemos un mes de cultos? O todo el año allí dejar la congregación. Pero entonces el último culto es una vigilia. Y entonces, hasta las doce, la última noche, la última noche, el día que se murió, esa fue la última noche. Hermano, nosotros tenemos que tener cuidado. Claro, ya, ok, de repente en el velorio, qué sé yo, una familia llegó de lejos y le hicieron comida. Puedes comer, tranquilo. Pero ya que después lo que hay son rezos, lo que llaman los nueve días de rezo, y la última noche, usted no tiene que estar yendo a beber café ahí, ni a comer pan, ni a comer mondongo, sopa, napta, de eso. Cuídese de lo dedicado a los ídolos, a los ídolos. No, mira, aquí te traigo, aquí te traigo una ensaladita y una carnita, ya que le echamos el, le hicimos el bautismo a muchachos, le echamos el agua. Dime, usted no puede comerse ese asunto. Aquí, los gentiles, la orden que se le dio, que nada que fuese dedicado a los ídolos, que está contaminado, porque a lo que los ídolos, dice Pablo, lo que los gentiles sacrifican a los ídolos, a los demonios sacrifican. Entonces, tenían que abstenerse de alimentos que habían sido dedicados y consagrados a los ídolos. Luego, dice aquí, el segundo mandamiento es, de fornicación, que se aparten de las comidas sacrificadas a los ídolos. Cómprala en el mercado, vaya allá en el mercado, vaya allá en el automercado, allá en el abasto, allá y cómprala. No la vaya a buscar allá donde están los ídolos. Y luego, entonces, dice la palabra del Señor, de fornicación, de inmoralidad sexual. La palabra fornicación, en el original, también tiene que ver con pornografía, abstenerse de pornografía, abstenerse de toda inmoralidad sexual, fornicación, relaciones que no están dentro del matrimonio, sino que están fuera del matrimonio, sin casarse. Tenían que apartarse, apartarse porque algunos ya estaban en esa situación, algunos ya estaban viviendo. Abstenerse de toda inmoralidad sexual. Se dice, según los comentaristas bíblicos, que en aquellos lugares, los gentiles, como eran muy paganos, en los templos paganos, tenían prostitutas. Y la gente que iban a la ceremonia, no solamente comían la comida sacrificada a los ídolos, sino que también tenían lujurias, relaciones sexuales con prostitutas que habían en los templos paganos. Y por eso, la carta dice, que se abstengan o que se aparten de fornicación. De la fornicación hay que apartarse, no solamente apartarse, hay que huir. Dice Pablo a los corintios, huir, huir de la fornicación. Hay que huir de la fornicación, apartarse de todo lo que es indebido, de toda inmoralidad sexual. Pablo dice, huí de la fornicación. Y luego a Timoteo dice, huye de las pasiones juveniles. Y luego dice, más tú, hombre de Dios, huye de estas cosas. La Biblia nos manda a apartarnos, a abstenernos y nos manda a huir. Huir no es un asunto de cobardía, sino un asunto de valentía. Como dijera un llanero, es mejor que digan, aquí corrió, y no que diga, aquí lo mataron, aquí cayó. Es mejor salir corriendo, dice la Biblia. Someteos pues a Dios, resistí al diablo, y él huirá de vosotros. Entonces hay que someterse a Dios, resistí al diablo. El diablo va a huir, pero primero nosotros tenemos que huir también de la tentación. Como salió corriendo José, José salió corriendo de aquel lugar donde aquella mujer lo estaba seduciendo. Entonces dice que, si aparten de fornicación, después que te entregaste al Señor, ya no puedes seguir fornicando. No, no, no puedes seguir fornicando. No puedes ir como un tipo en un lugar que yo fui a predicar y dice, es que así me sale más barato, tener una esposa en la casa sale muy caro. Me sale más barato, me sale más barato, así que el Señor reprenda al diablo. La orden de Dios es el matrimonio, debes tener una esposa. Algunos creen que el matrimonio solamente es la intimidad sexual. No, eso es un complemento, es una ayuda idónea, es una sola carne. Por eso la carta dice que se aparten de contaminaciones de ídolos, de comidas, sacrificadas a los ídolos, a los demonios, de fornicación, de toda inmoralidad sexual, de todo sexo indebido. Y luego dice la palabra del Señor aquí de ahogado, de ahogado. Se dice que en esos lugares estrangulaban los animales, los ahogaban y después se los comían. Y por eso, por eso decía que esto tiene mucho que ver con la comida, porque dice aquí que se abstengan de ahogado, de estar estrangulando esos animales y de comerse. Pero en una ley decía, ¿cómo se debían matar los animales que se iban a comer? Allí estaba escrito cómo debían matarlos. Pero en estos templos paganos los estrangulaban, los ahogaban y luego que los ahogaban se los comían. Entonces hay que abstenerse o apartarse de todo este asunto, de estar estrangulando los animales, de comer cosas ahogadas. Y luego dice, y de sangre también tiene que ver con comer, porque en los templos paganos agarraban los animales y derramaban la sangre. Y a veces los sacerdotes o algunos creyentes en esos templos paganos se bebían la sangre. Así como hay gente que bebe sangre de gallo, sangre de gato, sangre del otro. Pero hermano, se tomaban la sangre y por eso aquí dice que se aparten de sangre, de sangre. Eso no tiene que ver hermano con la carnita que usted se come. Eso no tiene que ver quizás con el chorizo que usted se come, pero eso hace daño. Usted tiene que apartarse no porque la morcilla, no solamente porque sea malo, sino porque hace daño. Hay cosas que tenemos que dejarlas, no por cuestión de salvación, sino por cuestión de salud. Por cuestión de salud y eso es lo que Dios estaba cuidando. Y aquí dice de ahogado y de sangre. Hermano, tenemos que discernir esto con mucho cuidado, porque entonces hay religiones hoy en día en la tierra, que entonces dejan que familiares se mueran porque no le pueden donar sangre, no le pueden donar sangre, entonces prefieren que se muera el familiar. Hermano, eso no es ningún pecado. Jesucristo dio su sangre por nosotros. Jesucristo derramó su sangre en la cruz del Calvario. Esa sangre, si nosotros la podemos comer. Jesús dijo, el que come mi carne y ve mi sangre tiene vida. De allí nosotros participamos en la Santa Cena, que es un acto simbólico donde recordamos la muerte y la resurrección del Señor. Y que la Santa Cena debe ser algo muy poderoso. Cuando la gente toma la Santa Cena en el templo del Señor, en la casa de Dios, hermano, es para que ocurran milagros, ocurran cosas grandes. Hermano, cuando hay Santa Cena es una fiesta muy grande. Yo creo que uno debe ponerse la mejor chaqueta, el mejor traje, la mejor ropita, porque ese día es una fiesta muy grande, porque no solamente vamos a recordar su muerte, sino que recordamos su resurrección. Nosotros no podemos quedarnos mirando solamente un Cristo triste en la cruz, sino un Cristo que se levantó al tercer día y está vivo por los siglos de los siglos. Entonces, esa sangre sí podemos comer nosotros. Jesús dijo, el que come mi sangre tiene vida. Y esa sangre lo hacemos en un acto simbólico. Pablo dice que el que come la carne o bebe la sangre del Señor o la Santa Cena, sin discernir el cuerpo, juicio, come y bebe, para si dice, por lo cual hay muchos enfermos debilitados entre vosotros y muchos duermen. Eso es si se hace indebidamente. Pero si se hace correctamente, yo creo que sucede todo lo contrario. En vez de enfermos hay milagros. Nada más con agarrar la copa y tomarse la copa del Señor. Eso, así es. Tu cuerpo recibe el milagro. Se va la diabetes, se va el problema en la columna, se va el problema en los riñones, se va el problema en la Santa Cena. Todos los meses la Santa Cena debe ser una ceremonia, una fiesta de milagros. Porque la Biblia dice que si se hace mal, hay enfermos. Pero si se hace correctamente, hay milagros. Si se hace mal, hay debilitados. Pero si se hace correctamente, hay fortaleza. Si se hace mal, muchos se duermen. Pero si se hace bien, muchos despiertan y son avivados por la unción de Dios. Que poderosa es la sangre del Señor. Pero la sangre de estos animales, si no había que comérsela. Aquella gente en los templos paganos, el diablo siempre ha querido imitar las cosas de Dios. Y agarraban los gallos, los animales. Como lo hacen por ahí la gente, los brujos, los hechiceros, la gente que cree en esas cosas. Y agarran, llenan una botella y a beber sangre. A chupar sangre, ¿verdad? A chupar sangre. ¿Verdad? Como el chupacabra. No, hermanos, que se abstuviesen, que se apartaran de ahogados y de sangre. ¿Por qué de sangre? Usted dice que en la sangre es donde están las enfermedades. Pero también allí, allí está la vida. Por eso la Biblia dice que, sobre toda cosa, guarda el corazón porque da el mano a la vida. Y de allí, hermanos, donde la sangre sale fluyendo, corriendo por nuestras venas. Que bueno, y esto está muy claro en estos versículos. Un poquito, hermanos, detalladamente analizando bien el asunto porque son cuatro cosas que se discuten mucho. Pero lo bueno es que aquí no aparece días de reposo, aquí no aparece circunstición. Solamente que se abstengan de cosas que son sacrificadas a los ídolos, de ahogados, de sangre y de fornicaciones. Dice porque Moisés, desde tiempos antiguos, tiene en cada ciudad quien lo predica en la sinagoga. Los ídolos estaban muy apegados a la ley de Moisés y a predicar a Moisés. Por eso es que, y los discípulos también. Por eso el Señor tuvo que darle una experiencia maravillosa. El Señor Jesús se fue a un monte y en ese monte Jesús está orando y se transfiguró el Señor. Y apareció Elías y apareció Moisés. Se oyó una voz del cielo que dijo, mi hijo amado, mi hijo amado en el cual tengo complacencia. A él, oí. El Señor estaba diciendo, ya no son los profetas, ya no es Moisés. Oigan a mi hijo, escuchen a mi hijo. A él, oí. Oí al Señor. Y Pablo está diciendo aquí, o Jacobo está diciendo aquí, que Moisés tenía ya quien le predicara. Y por mucho tiempo le habían predicado. Y todavía hay gente que sigue predicando a Moisés. Sigue predicando a Moisés. Pero dice aquí, es leído cada día de reposo los sábados. Entonces dice, pareció bien a los apóstoles y a los ancianos con toda la iglesia elegir de entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé. Y dice que escogieron bien. Aquí hay algo importante. Cuando usted escoge algo, no escoja a la ligera, ni escoja, bueno, esto es lo que hay. No, ellos escogieron bien. Escogieron bien. Ellos escogieron bien. Dice aquí la palabra del Señor, entre ellos escogieron varones para enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé. ¿A quiénes escogieron? A Judas, que tenía por sobrenombre Barzabas. Y a Sila, varones principales entre los hermanos. Ellos no agarraron, esta gente eran sabios, hermano, no tiene que ser sabios. Ellos no agarraron entre los fariseos. Vayan ustedes allá y lleven esta carta. No, porque seguro que cuando le llenan la carta dice, bueno, aquí escribió Pedro y Jacobo, pero nosotros no estamos de acuerdo con esto, con esta orden. No estamos de acuerdo. Entonces, tenían que mandar gente que estaba de acuerdo, que están bajo la unción, que están bajo la dirección de Dios. Y dice, escribir por conducto de ellos a los apóstoles y los ancianos y los hermanos, a los hermanos. Y los hermanos, dice, llegaron a un acuerdo donde hay reunión de sabios, hay sabiduría, reunión de santos y santidad. Hermanos llegaron a un acuerdo y dice, a los hermanos entre los gentiles que están en Antioquía, en Siria y en Cilicia. Salud, salud, me gusta y eso es lo que me gusta de Pablo, de Pedro, de los apóstoles, es que siempre ellos tienen una palabra de bendición, de salud, de prosperidad. Hermanos, cuando un judío se saluda, cuando ellos hablan, ellos hablan paz, chalón, chalón es paz y no solamente es paz, chalón es prosperidad. Chalón es prosperidad. Y cuando ellos saludaban, no decían, enfermedades, hermanos, para que Dios los bendiga, no decían, salud, 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 salud. Siempre, cuando Juan escribió, decía, amados, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Este es un tema muy claro en la Biblia. Cuando ellos escribían y cuando ellos saludaban, los que siempre declaraban y decían, era salud. Porque ese es el deseo de Dios, que tengamos salud y que seamos prosperados en todas las cosas. Amén. Gloria al Señor. Aleluya. Estamos de acuerdo, cielito. Muy de acuerdo. ¿Cómo está el cielito? En victoria. Yo quiero ver las manos levantadas del cielito, dándole la gloria a Dios. 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 Llegamos a los versículos 24, 25 y 26, hermano, Ledy García. Bueno, que Dios le bendiga. Estamos contentos de estar acá porque sabemos que nuestro trabajo es extender el reino de Dios. Y nuestro pago es saber que hay muchas almas que se están convirtiendo al Señor. Muchas personas que de una u otra manera estuvieron errados o equivocados y la palabra es la que se encarga de enseñarles gracias al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. A la lectura dice, por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales nos dimos orden, os han inquietado con palabras perturbando vuestras almas, mandando circuncidaros y aguardar la ley. Nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, elegir varones y enviarlos a vosotros con nuestro amado Bernabé y Pablo. Hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Estos tres versículos que me corresponden a mí es una secuencia de lo que el hermano viene hablando. Oh Dios, a través de mi hermano. Y usted se va a dar cuenta que Dios lo que quiere es que cada uno de los que nos estamos acá, de los que estamos acá en el cielito y los que nos están viendo en el cielote, nos demos cuenta que las cosas no las podemos hacer. Ayer enfaticé en eso y hoy lo voy a volver a enfatizar como nosotros queremos. Nosotros tenemos que hacer las cosas como están ordenadas en la palabra. Aquí hay algo que usted y mi persona debemos observar bien, es que nosotros no vamos a hacer las cosas al azar, nosotros no somos así, nosotros no tiramos así esas circunstancias. Nosotros tenemos que regirnos por las escrituras y por eso nosotros sabemos que tenemos el Espíritu Santo que nos dirige y que nos presenta también, sabe que nos presenta también el Espíritu Santo, la revelación realmente de las cosas que están sucediendo y pueden suceder. Y una de las cosas que observo acá es que él dice claramente por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros. Yo quiero hacer un paréntesis acá, porque cuando se habla de división, cuando se habla así de personas que se están levantando contra un pastor o contra algún ente, pudiese ser hasta gubernamental o hasta alguna compañía particular, pero que se levantan, se levantan, es buscando tratar de disvirtuar o amilanar el proyecto que tiene la persona. Y esto es lo que vemos acá, el propósito es tratar de amilanar, como dije, disvirtuar el proyecto que tiene la persona. Ahora, ¿de dónde se levantan? ¿De dónde se levantan? Ellos no vienen de fuera, al contrario, están dentro esperando a los nuevos que vienen de fuera. Porque los nuevos de fuera son fácil quizás, por no tener un entrenamiento doctrinal de engañar. ¿Y cuántos nuevos creyentes no han engañado para ponerlo en contra de un pastor o allá a un empresario particular de esa empresa privada para ponerlo en contra del gerente, el dueño de la empresa? Ahora, ¿cuál es la enseñanza que nos toca a nosotros observar acá, en este versículo, específicamente en el 24? Porque es una relación que viene del 23. Recuérdese que ellos, en el concilio, en Jerusalén, donde tienen la asamblea, están diciendo lo que se ha de hacer. Ellos están de acuerdo que hay que mandar a Bernabé, que hay que mandar a Pablo y que hay que mandarlo acompañado también de Silas. Creo que también se le conocía como Silvano. Ahora, ¿por qué? Por tan sencillamente, porque ellos querían que se arreglara el asunto. Y acá tenemos, ¿y cuál era el asunto? El asunto era que se estaban convirtiendo los gentiles. Y ya Dios le había dicho al apóstol Pedro que recordase bien que ellos también necesitaban el Evangelio. Damos gracias a Dios, porque la Escritura dice, bien claro, que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Cuando allí en Israel, por condiciones de orgullo, de altivez, despreciaron al Señor Jesucristo, había también alguien que los podían recibir, que podían abrir el corazón. Y eso dice más a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y los gentiles habían abierto el corazón. Cuando dije de hacer el paréntesis acá, es que en esta mañana hay una enseñanza y es de abrir el corazón. Los gentiles estaban abriendo el corazón para que Jesucristo entrara. Y déjeme decirle, yo me estoy dando a entender, este es un sentido figurado. No es que usted va a agarrar un cuchillo y se lo va a abrir. Porque si así fuese, y eso pudiésemos ser, el mundo estuviese lleno de muchos creyentes. Porque el deseo de nosotros es que usted no se pierda en el infierno, sino que se salven. Estoy hablando por espontaneidad de usted. Que usted reciba esta palabra, que hoy está saliendo por la radio, que hoy está saliendo por la televisora. Esta es palabra de vida eterna. Y es lo que ellos están allí hablando. Que se levantaban personas que no querían que este Evangelio se predicase como está en la Escritura. Ellos querían limitar a Dios y Dios no puede ser limitado. La Escritura dice que Dios no hace acepción de personas. Usted es negro, usted puede ser salvo. Usted es blanco, usted puede ser salvo. Usted es analfabeta, usted puede ser salvo. Usted es una persona circularmente preparado, usted puede ser salvo. Usted es una persona con dinero, usted puede ser salvo. Usted es una persona pobre, usted puede ser salvo. ¿Y qué hago? Simplemente reconocer el mensaje que le estamos dando, que Dios no pone dificultades ni obstáculos para que las personas se conviertan y se arrepientan. Y esto lo tenemos bien claro acá, porque Él lo está diciendo por cuanto hemos oído, siempre va a haber gente que escuchen. Cuando usted dice algo, por muy escondido que lo diga, tiene que salir a la luz, óigalo bien. Y dice que algunos que han salido de nosotros, ¿de dónde salieron? De nosotros. ¿Y por qué salen de nosotros? ¿Sabe por qué salen de nosotros? Porque quieren un cargo rapidito, sin pagar el precio. Quizás quieren llegar a ser pastor de una vez, o quizás quieren estar en el área de la finanza, y a lo mejor el corazón de ellos está como el de Judas. Y la Biblia dice que Judas era qué? Era ladrón. Se le presentaron unos discípulos al Señor y le dijeron, queremos irnos contigo. Y el Señor le dijo, mire, la zorra tiene guarida y las ha venido dónde hacerlo, sí, allí, anidar y su polluelo nacer. Pero yo, le dijo el Señor Jesucristo, estoy refiriéndome al Señor Jesucristo, no tengo dónde recostar ni siquiera mi cien. O quiera que Jesucristo le dijo, si ustedes vienen al Evangelio por dinero, por estar tratando de vender el Evangelio, ustedes se están equivocando. Y esto es lo que nosotros queremos dar a entender. ¿Por qué ellos salen de nosotros? Porque ellos quieren hacer las cosas como ellos quieren. Si un creyente está observándonos, los que estamos aquí en el cielito, los que estamos en el cielote, y nos están observando ahora, y ellos quieren seguir adelante, sepa que usted no puede hacer las cosas como usted quiere. Usted debe dejar que las cosas se hagan ordenadamente como Dios lo ha ordenado. Y me llama mucho la atención esto porque, de pronto, yo voy a utilizar esto acá, y voy a ver si me hago entender por qué es importante. El apóstol Pedro dijo, tan claramente dijo, sé sobrio. Ahora, lo opuesto a sobrio es borracho. Y de pronto tenemos gente dentro de la iglesia, o fuera de la iglesia. Como decía el hermano Ali, y voy comenzando por allí, personas que, y el hermano Juan, Juan, van también, personas que estaban diciendo, bueno, y porque este ahora tiene esos tremendos carros, y esa persona tiene estas cosas, y ahora esos tremendos templos, con aire. Ahora, fíjense, esa persona, lo opuesto de sobrio es que, ebrio, borracho. Hay personas que están borrachas, no con sidra, no con alcohol, sino con la mentira de su orgullo, con la mentira de su egocentrismo. Y entonces quiere que las cosas se hagan como ellos quieren, y por eso entonces incitan a las personas a seguirlos a ellos. Hoy, hay una enseñanza para nosotros. ¿Y cuál es la enseñanza? Que nosotros debemos aprender a discernir las Escrituras para rechazar las cosas que no son de Dios. Aún dentro de la iglesia, aún dentro de nuestra familia, se van a levantar gente que quieren desviarnos del camino del Señor. Pero si nosotros estamos allí en las Escrituras, nadie nos podrá apartar del Señor. Porque la Biblia dice que por muy torpe que seamos, no nos saldremos, ¿de dónde? De la senda. ¿Cuántos borrachos no encontramos en la iglesia? Ay, si yo fuera la esposa de ese pastor, las cosas fueran diferentes. O viceversa. Ay, esa esposa de ese pastor lo que necesita ahora mismo es un buen esposo. Si esta iglesia tuviera un buen pastor, si esta congregación tuviera una buena pastora o alguien bueno, déjeme decirle, y voy hasta allá, empresario, si ese supervisor fuera yo, uy, esta empresa ya hubiese crecido mucho. No es así, porque no es como yo digo, es como Dios quiere, es como Dios dice, es como Dios nos manda. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Estamos de acuerdo, cielito? Amén. Y la escritura sigue diciendo en el nombre del Señor Jesucristo, de los mismos hermanos, qué cosa tan terrible, y algunos que han salido de nosotros, a los cuales nos dimos, a los cuales no dimos, ¿qué? Orden. O sea, que se van fuera de orden. Este, escúseme que voy a utilizar un momentico el pañuelo, pero quiero decirle ahora, ¿por qué se van fuera de orden? Por la sencilla y llana razón de que ellos quieren hacer las cosas como ellos. Quieren. Así tan sencillo. Fuera de orden significa estar en una iglesia y decir, bendigan al pastor, mire, reciban un saludo de mi pastor y de la iglesia, y el pastor y la iglesia no saben siquiera a dónde están. Entonces, lo que andan es llevando que, en vez de bendición, lo que están llevando es maldición. Y sigue diciendo la Escritura, porque esta es la palabra del Señor. Os han inquietado con palabras, perturbando vuestras almas, mandando a circuncidaros y a guardar, ¿qué? La ley. ¿Para qué lo mandaron? Para echar a perder las cosas. Si usted viene a echar a perder las cosas, no le va a ir bien. Concluyo con el 25. ¿Nos ha parecido bien? Habiendo llegado a un acuerdo, elegir varones, y enviarlo a vosotros con nuestro amado Bernabé. Y Pablo, hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué muestra? ¿Y a quién iban a enviar ellos? Ya concluyendo con esto, a gente que habían dado ejemplo, ejemplo realmente de que eran creyentes, que supieran lo que ellos habían mandado. Que Dios les bendiga y que Dios les guarde. Qué bueno, gracias Pastor Leví García. La gente que tomaron fue gente que tenía credibilidad, credibilidad. Y por eso tomaron a Pablo, a Bernabé, a Silas, y a Judas, no Judas Iscariote, Judas, el discípulo, ahora apóstolo, allí en la iglesia. Y dice que eran gente que había expuesto su vida, no eran cualquiera, eran gente seria, de testimonio, gente que tenía buenos frutos en su vida, buen testimonio, fruto de cristiano. Vamos entonces a los versículos siguientes, hermano Pastor, nuestro hermano Henry. Muchas gracias hermano Alibure. La carta, podemos llamar esta enseñanza la carta, la carta malvada, no, no, no es la carta malvada. Tampoco una carta de despedida, tampoco una carta de ingreso. ¿Cuántas personas se ponen nerviosas cuando reciben una carta? Esta es una carta santa, que no solamente servían para aquellos hermanos, en su tiempo, sino que transcurrido muchos, muchos años, pues también le coloca a nosotros esta carta, enviada a través de los apóstoles, el conglomerado de la iglesia del Señor. Toda la Biblia dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y la tierra estaba desordenada y vacía. Aquí nos enseña la escritura que Dios vino a colocar órdenes. Unos hermanos que salen, que nadie los envía, unos fariseos, que estaban diciéndole a los creyentes, a los gentiles, que tenían que guardar la ley, que tenían que circuncidarse, que tenían que hacer cualquier otra cosa. Entonces, Pablo y Bernabé van allá, donde están los apóstoles, le entregan la carta. No solamente le entregan la carta, sino que llegan y envían dos hermanos principales, no mandaron a cualquier tonto, mandaron a los dos principales, en este caso, pues, a Silas y el otro. Por eso el versículo 27 del capítulo 15 del libro de los Hechos, dice, así que enviamos a Judas, no piense que es Judas, porque ya Judas se murió, no piense otro Judas, porque miren, que cosa tan tremenda, a nadie le gusta colocarle a su hijo el nombre de Judas, no, no, pero aquí aparece un Judas bueno, hay un Judas bueno, y hay un Judas malo. Si usted tiene la, lo llaman Judas, pues que usted sea un Judas bueno, porque aquí dice que era principal. Judas y a Silas, los cuales también de palabra, os harán saber lo mismo. Ellos van, le están escribiendo la carta, la carta, le escriben la carta, le dicen, lo que han de hacer, le enviamos a fulano de tal, a Judas y a Silas, y ellos os harán saber lo mismo, porque si no vaya a hacer que se le ocurra, a Silas o se le ocurra a Judas, cambiar el decir, lo que se ha escrito en la carta, ellos van a decir lo que se escribió en la carta, hoy en día muchas personas han cambiado lo que quiere decir la carta, ¿cuál es la carta para nosotros? La Biblia, es una carta que viene desde el cielo, que nos habla de salvación, de amor, de ternura, de que hay alguien que nos ama, alguien que dio su vida por nosotros, en la cruz del Calvario, y quiere que todos vengamos al arrepentimiento, en esta mañana usted está recibiendo esa carta, y yo no puedo cambiar el mensaje de la carta, yo tengo que decir lo mismo que dice la carta, la carta que enviaron ellos, tenían que usarla, pero también nosotros, nuestra carta, es la santa palabra del Señor, porque dice el versículo 28, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros, o sea que cuando hacen la carta dicen, ¿cuál es la manera de escribirla? no la escribimos por capricho, y nos pusimos de Tim Marín, de dos pirigües, no, de este bueno, a lo que salga, jugando la hojita del trevo, no, no, le ha parecido bien al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el que gobierna la iglesia, en el Antiguo Testamento, siempre usted conoce, y leemos, así dice Jehová, así dice Jehová, luego entramos en el Nuevo Testamento, así dice Jesús, así dice Jesús, ahora estamos en la dispensación que muchos llamamos del Espíritu Santo, ahora hablamos lo que el Espíritu Santo habla en la iglesia, ¿qué nos enseña esto? que el Espíritu Santo es la persona de Dios, no como erróneamente lo llaman muchas personas, la tercera persona de la Trinidad Divina, el Espíritu Santo no es ninguna tercera persona de la Trinidad Divina, el Espíritu Santo simplemente Dios, los que se acostumbran a decir eso, es que porque colocan en primer lugar a uno, colocan el dos y el tres, no, ellos son Dios, uno solo, uno solo, que cada quien hace su mismo trabajo, por eso muchas personas nos llaman a nosotros, de que tenemos muchos Dioses, no, uno solo Dios, y entonces dice, le ha parecido bien al Espíritu Santo, y a nosotros, que bueno, del Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo coloca hombres, coloca hombres de Dios, que dan órdenes, y hay muchas personas que llegan y dicen, no, no, yo no obedezco a hombres, bueno, esta carta la escribieron hombres, para nosotros los gentiles, que debemos de hacer nosotros, para andar en el verdadero camino del Señor, ellos son más ancianos, tienen mayor conocimiento, la Biblia dice, no encargando un trabajo a un neófito, no sea que envaneciéndose, caigan en descrédito, y tentación del diablo, y es el caso que muchas veces, y vamos a usarlo con el respeto que merece, de muchos jóvenes, que se están levantando como pollinos, que ellos ya me dan una puerta, y comienzan, y predican en la televisión, y hablan en la radio, y tienen una buena manera de hablar, ya se creen que lo están llenando todo, porque piensan que todo es hablar y hablar, no, este es un asunto de vida consagrada, al Señor, de buen testimonio, no solamente cuando usted está detrás de una cámara, o está detrás de un micrófono, también en la vida secular, en el barrio, si anda sin camisa, que anda sin short, anda haciendo lo que quiera, entonces la gente, el evangelio pierde, no el evangelio, su mensaje pierde efecto, porque esto no es por palabra, esto es por unción, eligieron a los principales, van con las cartas, y entonces van y llevan el mensaje, dice, no imponieron ninguna carga más, estas cosas que son necesarias, es una carga, porque estaban acostumbrados, a vivir desordenadamente, y cuando uno andaba en el mundo, andaba desordenado, y quieren traer lo que practicaban, en su religión antigua, traerlo a la iglesia, de tal manera que, hoy en día, pues casi vemos a los creyentes, hoy en día que eran católicos, y se acostumbraban a congregarse, a congregarse solamente los domingos, y entonces, hay hoy creyentes evangélicos, que traen todavía esa costumbre, yo voy para la iglesia, solamente los domingos, usted no los ve ni por sueño, ni en visión, un domingo en la tarde, no lo ve durante la semana, entonces se convierten en los fariseos, los fariseos querían traer, toda la ley de Moisés, y aplicárnoslas a nosotros, gracias y bendito sea, el Espíritu Santo, que nos trajo, y no nos puso tanta carga, porque imagínese, todos los guanareños, haciendo cora a los hombres, para que miren, trequi, 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 le estén cortando el prepucio, porque van a ser circuncidados, no, a libertad nos llamó, el Señor y Salvador Jesucristo, y el versículo 29, nos habla lo que ya, con mucha calcalidad, y descripción, vamos a llamarlo así, nos habló nuestro hermano Pastor, reiterando lo que dice la palabra, que os astengáis, los sacrificados, a los ídolos, y esto es importante, para añadir algo, a lo que, Él ha dicho, los sacrificados, a los ídolos, y eso pasa mucho, cuando vienen los carnavales, las hermanas, que son creyentes, todavía, se sienten contentos, de comprarle a su hija, el, el, el uniforme, de la mujer maravilla, para que dé la vuelta, y se convierte, y saque el lazo, le compran a su hijo, el caballo del zorro, hay hijos, vaya, para que vaya a los carnavales, no sabiendo, que estas son cosas, fiestas paganas, fiestas dedicadas, a dioses paganos, que lo cual, la historia lo comprueba, usted no puede permitir, que una maestra, le ponga a su hijo, que la disfrace, dígame que es eso, su hijo disfrazado, de Superman, a luchar, por la justicia, que barbaridad, entonces, usted no debe permitir, no debe ir a esas actividades, ni por casualidad, pasar por allí, y comprar un raspado, porque son cosas, que son sacrificadas, a los ídolos, y muchas, mucho menos, a sitios, donde no se alaba, y se glorifica, el Señor, también habla, acerca de sangre, el poder, porque la vida, de todo ser viviente, está en su sangre, porque significa, cuánto no le gustaban, lo que llama la morcilla, ah, se deleitaban, un chorizo, largo, y le gustaba, se lo comían con arepa, y empezaban, pero esa es pura sangre, la sangre del animal, y entonces, eso está prohibido, en la palabra del Señor, porque la vida, de todo ser viviente, está en su sangre, ajá, tú como que te comiste, uno esta semana, pues, la Biblia no permite, esas cosas, porque, porque no, no es saludable, usted agarra, todas las enfermedades, que pueda tener, ese animal, así que, la morcilla, dile, no, 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 aquí no vas a entrar, aquí no hay lugar, para ti, y también de ahogado, esta también es fuerte, si señor, por eso, recuerde, no es cuestión de salvación, o condenación, es de una nueva vida, porque la vida del hombre, la vida del hombre, un ídolo, nada es, nosotros no vamos, si el reino de los cielos, no consiste en comida, ni en bebida, pero una manera práctica, de que, de enseñar el evangelio, porque con nuestro testimonio, estamos enseñando, que vivimos, una vida diferente, aquí dice, dice, de ahogado, y eso se acostumbraba, yo me recuerdo, cuando estaba muy pequeño, cuando yo veía, como la gallinita, empezaba a dar vuelta, y vuelta, y vuelta, y vuelta, y vuelta, y vuelta, habían decapitado, un cuchillo fuerte, y filoso, le había sido colocado, sobre el cuello, y es la manera práctica, que usted debe tener, en su casa, si usted quiere comer gallino, quiere comer gallo, la cuestión, es que se vierta la sangre, en el nombre del Señor, como lo hacen, cuando compra pollo, como lo matan, la Biblia también dice, no pregunte nada, así que, va por motivos de conciencia, y de fornicación, esto si es bravo, porque hoy en día, no le importa mucho, y aún dentro de las leyes, de nuestro país, que no importa, vivir en juntos, y no hay problema, eso también, tiene una carta de concubinato, no, hay que respetar las leyes, y vivamos tranquilos, no puede una persona, vivir en fornicación, y esto, lo da el Espíritu Santo de Dios, sabe por qué, muchas personas, hermanas, continúan luchando, contra hombres, que no se quieren casar, porque ellas continúan, practicando el sexo, con él, como si nada hubiera pasado, aún siendo su pareja, es quizás un poco pesado, para hablarlo, no se acostumbra, porque sabemos que Dios, hace un proceso, pero el término bíblico, es que ya usted conoció al Señor, usted tiene que demostrar, que en usted, hay una nueva vida, el muchacho, que se acostumbra, en la novela, a ver el beso, el abrazo, y de una vez, a acostarse con la chica, no, mujer de Dios, cuídese, usted no puede juntar su cuerpo, en un acto sexual, si no ha llegado, al acto de matrimonio, que se oiga la música, tan, 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 es que te amo, te adoro, sabes que, dame una prueba de amor, bueno, démelo usted también, haga, la prueba de amor, póngame una casa, quiero un carro, esa es su prueba de amor, dando y dando, que las cosas se van acomodando, y luego le dice, de las cuales cosas, si os guardaréis, bien haréis, y luego cierra, que bueno, el hermano hablaba del salud, como comenzó la carta, pero, al final le dice, pasá con lo bien, ese es el gran problema, de muchas personas, no la quieren pasar bien, están oyendo una palabra, ese que me la está tirando a mí, eso es para mí, no, eso es el Señor, si a usted le enseñanza, es porque simplemente, el Espíritu Santo, le está hablando a usted, que debe hacer usted, alegrarse, decir aleluya, decir gloria a Dios, y decir, no, yo la voy a pasar bien, si la esposa está amargada, no pelee con ella, cómprele una chupeta, cómprele un pollo, cómprele algo, dígale toma, no deje que nadie, le amargue la vida, nada ni nadie, páselo bien, páselo bien, si la esposa, no se ponga a pelear con la esposa, porque no le da un beso, su esposa, pues vaya usted, dele un beso, y dígale, vamos a pasarlo bien, si en la noche, él no te abraza, pues abrázalo tú, abrázala, no discuta, pásalo bien, si no te, si la camisa está arrugada, plánchala, pero pásala bien, vamos a pasarla bien, vamos a, venimos aquí al culto, a pasarla bien, con alegría, y con gozo, porque para eso, son los matutinos, no te gusta el grito, gloria a Dios, mire, tenemos unos días, sin gritar, pero vamos a pasarla bien, te hacen falta los gritos, bien, pásala bien, que nada te amargue, y cerramos, con el versículo 30, que dice, así pues, los que fueron enviados, no se quedaron en casa, no se quedaron durmiendo, no se quedaron soñando, fueron, descendieron a Antioquía, y reuniendo, a la congregación, reunión de iglesia, cuando hay una reunión de iglesia, hay que ir, cuántos problemas, usted se evita, cuando se le manda, y le entregan una carta, para que vaya a una reunión, y sabe lo que hicieron, esta persona, entregaron la carta, no deje las cartas guardadas, la carta, hay que enseñarla, cuando llegue su marido hoy, o llegue su hijo, dígale, hijo mío, me escribieron una carta, desde el cielo, y le lee un versículo, de la palabra de Dios, dígale, páxelo bien, porque le he leído, la carta, Dios le bendiga. Gloria a Dios, gracias hermanos, Henry, que Dios te bendiga, una de las cosas importantes, que vemos en todo este concilio, y todo lo que se trató, es que no debemos complicar, el evangelio, el evangelio es sencillo, es práctico, y no debemos complicar la vida, tenemos que pasarlo, bien, salud, y pasarlo bien, a veces complicamos, tanto las cosas, tanto, tanto, complicamos todo, que nos quejamos, de todo, todo, lo volvemos un problema, recuerdo, una historia, que escuché, de un anciano, en una aldea, era muy sabio, este anciano, se llamaba Don Luis, y daba muy buenos consejos, la gente iba, y hacían las colas, para escuchar a Don Luis, que le dijera algo, Don Luis, los dejaba hablar, y hablar, y después que terminaba, les decía una palabra, y la gente se iba, un día, un hombre llamado Jorge, se quejaba mucho, de la esposa, se quejaba de los hijos, se quejaba del trabajo, lo complicaba todo, alguien le aconsejó, y dijo, ve y habla con Don Luis, Don Luis, te va a dar un consejo, Jorge se fue, hizo la cola, en la aldea, llegó a donde estaba Don Luis, le comenzó a hablar, Don Luis, mire, mi esposa, los muchachos, el trabajo, cuando terminó de hablar, Don Luis le dijo a Jorge, no te complique, no te complique, hizo señas, que pasar el otro, de aquel lugar, salió Jorge, enluchado, diciendo, bueno, yo venía a buscar otra palabra, yo venía a buscar otro consejo, yo quería que me diera un sermón, que me explicara, que esto y lo otro, pero después que él llega a su casa, recuerda las palabras de Don Luis, no te compliques, en la noche, y comenzó a reflexionar, es verdad, mi esposa es una bendición, yo he complicado esto, mis hijos son un regalo de Dios, yo le he complicado, que yo tenga trabajo, es una bendición, yo le he complicado, es verdad, no me voy a complicar más, no me complico más, el hombre comenzó a mejorar, y las cosas cambiaron en su casa, oye, después él dice, ese viejo sabe bastante, Don Luis, ese hombre es un sabio, se fue de nuevo, yo quiero darle las gracias, cuando fue a darle las gracias, estaba la cole gente, y él le dice a otro por allá, mira, pásenme a mí primero, yo lo que voy a dar es las gracias, a Don Luis por el consejo, le dice el otro, tranquilo, Don Luis es sordo, es lo que hace, es mirarlo a hablar, y cuando terminan de hablar, le dice, no te compliques, y toda esa gente, que tú ves aquí, es porque el mundo, es muy complicado, la gente es muy complicada, entonces, nosotros, a veces complicamos todo, complicamos el matutino, complicamos aquello, vamos a pasarlo bien, pasarlo bien, cielito, pasarlo bien, pasarlo bien, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, pasarlo bien, así es, no te compliques, pasarlo bien, hermano, hermano, Argenis Cáceres, amén, gloria al nombre del Señor, no te compliques, la carta, que llevan, en la mano, después de una gran decisión, que fue dirigida, por el Espíritu Santo, hemos oído, que una carta, que fue dirigida, por el Espíritu Santo, aquí, van unos puntos, muy claros, en esta carta, llegan los apóstoles, y el cual llega, Judas y Silas, a Antioquía, reúnen a los hermanos, y abren, dice, habiendo leído la cual, que es la carta, habiendo leído la cual, se regocijaron, por la consolación, una decisión dirigida, por el Espíritu Santo, una buena decisión, hay un problema, hay una circunstancia adversa, la cual, es llevada a la iglesia, en Jerusalén, el Espíritu Santo, dirige a los apóstoles, a los ancianos, y envían la carta, pero una carta, que produce, a través de esta decisión, produce algo, muy importante, cuando la carta, es abierta, y es leída, dice la Biblia, que ellos, se regocijaron, por la consolación, porque en esta carta, comenzó con un saludo, comenzó dándole salud, para ellos, y también termina diciendo, pásalo bien, cuando se lee esta carta, ellos se comienzan a consolar, ellos se llenan, de regocijo, y es que aquí, sucede, en nuestras vidas, a veces nosotros, estamos llenos de martirio, de estrés, y cuando abrimos la carta, que es la Biblia, la palabra del Señor, encontramos, que somos consolados, y nos regocijamos, porque encontramos, una palabra oportuna, quizás hoy, usted no la está pasando, muy bien, quizás usted está frustrado, quizás, está pasando, un momento difícil, tiene un problema, pero Dios, les está hablando, Dios les está entregando, una palabra, para que usted, deje el estrés, deje la ansiedad, y venga a los pies, del Señor, porque el Espíritu Santo, quiere enviar, consolación, en su vida, porque esto, hace el Espíritu Santo, a través de esta palabra, que estamos, ministrando, una palabra, de consolación, y también, estamos viendo acá, a Judas, y estamos viendo, a Sila, que van, haciendo un trabajo, y observemos, un buen trabajo, de Judas y Sila, vemos dos cosas, que hacen acá, en el versículo 32, dice, y Judas y Sila, con ellos también, eran profetas, consolaron, y confirmaron, a los hermanos, con abundancia, de palabras, llevaban la carta, llegaron a la iglesia, y dice, la palabra, que ellos, consolaron, a los hermanos, dice, Judas y Sila, con ellos, también eran profetas, consolaron, número uno, consolaron, dentro de la iglesia, hay personas, personas, que están desconsoladas, dentro de la humanidad, hay personas, que están desconsoladas, quizás están pasando, el momento duro, de la vida, cada uno de nosotros, pasamos quizás, un momento difícil, ese momento difícil, que pasó Pedro, ese momento difícil, que los mismos apóstoles, pasaron, el apóstol Pablo, pasó ese momento difícil, y es que es necesario, a veces pasar, por ese momento difícil, para poder consolar, a otra persona, y acá, lo estamos viendo, a Judas y a Sila, que ellos, consolaron, a los hermanos, es una de las cosas, que hacen, cuando llegan a la iglesia, pero, observamos, otra cosa más, en el versículo 32, dice, y confirmaron, a los hermanos, con abundancia, de palabra, ellos, ellos iban, nutridos, llenos, de la presencia, del Señor, llevan la carta, pero también, dentro de sí, llevan experiencia, llevan la palabra, que importante, que nosotros, nos nutramos, de la palabra, para poder, consolar, a los desconsolados, que importante, que nosotros, confirmemos, y acá vemos, número uno, que consolaron, número dos, confirmaron, con abundancia, de palabra, y para nosotros, confirmar, con abundancia, de palabras, tenemos, que llenarnos, de la palabra, tenemos, que llenarnos, del conocimiento, es importante, esto, confirmar, confirmar, a los creyentes, con palabra, la palabra, del Señor, hará el efecto, esa palabra, ungida, esa palabra, llena del Espíritu Santo, va a penetrar, y va a quebrantar, no importa, por donde, la persona, que esté desconsolada, esté pasando, cuando llega, la palabra, de unción, es consolada, que Dios, me le bendiga, que Dios, me le guarde, Aleluya, toda la gloria, es para el Señor, gracias, Pastor Argenis, que Dios, te bendiga, y, estamos viendo, todo este trabajo, y el asunto, es que la pasemos, bien, que no compliquemos, el Evangelio, que no compliquemos, las cosas, que nos reunamos, y haya salud, que la pasemos bien, en las reuniones, con los pastores, en las reuniones, con los hermanos, que la pasemos bien, en lo que quiere el Señor, llegamos, a los versículos, 33 y 34, hermano, Luis Linares, gloria a Dios, que Dios me le bendiga, me corresponde, el 33, dice, y, pasando algún tiempo, allí, fueron despedidos, en paz, por los hermanos, para volver, aquellos, que los habían enviado, el 34, dice, más, Silas, le pareció bien, el quedarse allí, gloria a Dios, vemos acá, que, que esta gente, no eran, cualquier tipo, de persona, pues, eran cuatro hombres, enviados, no eran, cuatro tipos, malandros, que venían de una cárcel, o que, estaban por allí, descoordinadamente, haciendo un trabajo, sino que, llevaban un impulso, un desarrollo, y, iban muy precisos, en lo que iban, iban dirigidos, por el poder, del Espíritu Santo, como todos nosotros, acá nos hemos conducido, hasta el día de hoy, llenos del poder de Dios, llevando aquel mensaje, y dice que, aquella gente, pues, hacían un buen trabajo, tanto así, que, llegó el momento, de que, como a todos nos llega, el momento de despedirnos, de aquellos lugares, a donde Dios nos envía, y, hacemos aquel trabajo especial, aquel trabajo, preciso para Dios, y alcanzamos a ver, la bendición de Dios, y mucha gente, reconoce, lo que Dios hace, a través de nosotros, aunque no somos nosotros, los que lo hacemos, pero ellos reconocen, aquella gente, reconocía en Antioquía, que, habían hombres de Dios, habían hombres dirigidos, por el Espíritu Santo, y que habían alcanzado, llevar, la bendición, a aquel lugar, y llegó el momento, de ser despedido, y aquella gente, dice que se fueron, al irse, seguramente, contaban las maravillas, de lo que Dios, había hecho con ellos, más, quedó la bendición, en el lugar, hay personas, pues que, les ha tocado, llegar a algunos lugares, a algunos sitios, y, seguramente, llevan, la palabra, van con la palabra, de Dios, pero, no se conducen, como Dios quiere, sino que, quieren imponer, regla, imponer otros asuntos, a los cuales, Dios no los llamó, y este es el gran conflicto, que pueden llegar, a ser despedidos, apaleados, golpeados, o, momentos difíciles, le pueden pasar, a aquellas personas, entonces, llegan a encontrarse, extraños, entre medio de nosotros, porque no, nos acatan, a la palabra, no se sujetan, a las normas, no se dejan dirigir, por el poder de Dios, y este es el grave problema, que nos puede pasar, el 34, dice, Masilas, le pareció bien, el quedarse allí, claro, es lógico, que cuando nosotros, hacemos un buen trabajo, es lógico, que cuando llevamos la palabra, armonía, nos hace, de bendición, quedarnos allí, aunque, a nosotros nos envían, y debemos ir al sitio, donde vamos a ir, a hacer el trabajo, pero, terminado el tiempo, debemos retornar, Masilas se quedó, dice que se quedó allí, compartiendo seguramente, con los hermanos, pero, el llamado es, querido hermano, querido evangelista, usted que está haciendo, un buen trabajo, hágalo bien, destáquese bien, haga un buen trabajo, de armonía, lea la carta, como dicen los apóstoles acá, y, devuélvase a su sitio, vaya a su lugar, en el nombre del Señor, que Dios me les bendiga, y que Dios me les guarde, Amén, muchas gracias Pastor, que Dios te bendiga, dice que lo despidieron en paz, que bueno, cuando se entra, con palabras de salud, y la gente la pasa bien, nos despiden en paz, que bueno, es salir despedido en paz, con ofrenda, con todo, en paz, a eso nos llamó el Señor, seguimos, y llegamos a los versículos, 36, verso, 35, perdón, verso 35, Pastor Argenis, Gloria al Señor, bien, el verso 35, dice, y Pablo, y Bernabé, continuaron, en Antioquía, enseñando, la palabra del Señor, y anunciando, el Evangelio, con otros, muchos, bien, acá, pues, sabemos que, en Antioquía, la estaban pasando muy mal, pero, que maravilloso, este, contar con, algunos hombres, esos hombres, que están dispuestos, de llevar la palabra del Señor, tal como está el Cristo, acá, pues, estamos viendo que, Pablo, Pablo, juntamente con Bernabé, continuó, enseñando la palabra, fíjese que, acá, el Espíritu Santo, nos da a entender, que, la, verdadera, enseñanza, para la edificación, a las almas, edificación a los creyentes, es la palabra del Señor, enseñar bien la palabra, hay muchas personas, que enseña, pero, mal, acá en Antioquía, la había enseñado, pero, mal, la gente, la estaban pasando, pero, muy mal, pero, viendo al Espíritu Santo, le pareció bien, enviar a, a Pablo, a Bernabé, con otros dos hermanos más, para enseñarle la palabra, y la persona, y los hermanos, pues, se regocijaron, de que ya no era, como le habían enseñado, de que ya no era, que tenía que, se regociarse, sino de que, se apartaran, de los ídolos, y se conservaran, para el Señor, en santidad, fíjense que Pablo, continuó, a los que, él iba a enseñar, no perdió el tiempo, hay muchas personas, que pierden el tiempo, la Biblia, nos enseña, que hay que aprovechar, el tiempo, porque el tiempo, es malo, es corto, nosotros, no dan el tiempo, para predicar la palabra, Pablo comenzó, a enseñar la palabra, juntamente con, con Bernabé, comenzó a enseñar, no perdió el tiempo, en disfrutar, en visitar su familia, en visitar los campos, visitar, o visitar, los ríos, sino, a la palabra, a lo que nosotros, somos llamados, la Biblia dice, si alguno, predica, predica conforme, a la palabra, algunos ministres, ministra conforme, lo que Dios, le ha entregado, pero no, hay que salirse, a lo que nos, enseña la palabra, nosotros, somos llamados, a predicar, dice que, enseñaba la palabra, y predicaba, el evangelio, Pablo se ocupaba, de esto, nos da, gran enseñanza, a que Pablo, iba conciso, entendía, la visión, a lo que somos, llamados, la Biblia dice, que es lo que somos, llamados, administrar, no nos debemos, enredar, con los negocios, de esta, de esta, de esta tierra, vemos que somos, llamados, es para predicar, nosotros, Pablo nos enseña, acá, Pablo y Bernabé, continúen en Antioquía, enseñando la palabra, del Señor, y anunciando el evangelio, aprovechando el tiempo, Pablo perdió el tiempo, siguiendo los cristianos, pero ahora, nos da ejemplo, de entregarse, por la palabra, por la administración, del Señor, que Dios le bendiga, y Dios le guarda, amén, muchas gracias, pastor, que Dios te bendiga, llegamos a los versículos, versículos 36, y 37, hermano, Francisco Castillo, amén, gloria al Señor, dice aquí, que Pablo, se separó de Bernabé, y comienza su primer viaje, misionero, su segundo viaje, misionero, el verso 36, dice, después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé, volvamos a visitar, a los hermanos, en todas las ciudades, en que hemos anunciado, la palabra del Señor, para ver, cómo están, y Bernabé, quería que llevasen, consigo a Juan, el que tenía, por sobrenombre, Marcos, bueno, gloria al Señor, vemos que, el apóstol Pablo, era con una visión, bien amplia, después de que, hicieron el trabajo, que habían predicado, la palabra, habían enseñado, dice que después, de algunos días, él, sintió la inquietud, la necesidad, de visitar, a los hermanos, y yo creo que, esto es algo muy importante, que Dios nos habla, en el día de hoy, a cada uno de nosotros, porque a veces, no, quizás no tenemos el tiempo, no sacamos el tiempo, pero es importante, visitar, a los hermanos, ellos, hicieron esto, el apóstol, decidió visitar, a los hermanos, para ver, como estaban, si realmente, estaban, caminando, en la buena enseñanza, en la buena doctrina, donde se les había, predicado la palabra, y yo creo, pues que, de aquí, Dios, le dio esa visión, a nuestro hermano Puerta, acerca de lo que significa, confirmar, a los creyentes, visitar las ciudades, visitar los pueblos, para ver, como están, como están caminando, los hermanos, que necesidad, pueden tener, como ayudarle, como llevarles una palabra, y eso es importante, para cada uno de nosotros, este, preocuparnos, para ver, como están, los hermanos, donde hemos predicado, la palabra, porque muchas veces, quizás, predicamos, a alguna persona, y lo olvidamos, no nos acordamos más, y algunos, se desvían, se apartan, porque quizás, no hemos, no nos hemos preocupado, de llevarles, una visita, para ver, cómo están, y para ver, cómo le podemos ayudar, dice que, él quería traer, también consigo, a Marcos, y sí, las que iba a venir con él, pero, dice que el apóstol, no, no estuvo de acuerdo, pues, porque, ya Marcos, en una oportunidad, se había regresado, y, y no le pareció bien, siempre estas cosas, acontecen, en los ministerios, siempre hay ministerios, que, parece que, no pueden estar juntos, pero, dice que Pablo, se mantuvo, hasta el final, llevando, la palabra del Señor, que Dios nos ayude, para que nosotros, podamos pasarla bien, y que podamos aprender, de la palabra del Señor, amén. Gracias pastor, gracias Dios te bendiga, bueno, suceden esas separaciones, pero una de las enseñanzas, ricas, buenas ahí, es que, Pablo quiso hacer, seguimiento, a veces nosotros, somos muy buenos, haciendo campaña, entregando gente, pero no somos buenos, para los seguimientos, tenemos que ver, como está el nuevo creyente, hay que hacer, seguimiento, a la gente, que se está empregando, tomar sus direcciones, donde vive, visitarlo, hay que hacer, el seguimiento, llegamos a los versículos, siguientes, nuestro hermano, subdirector, nuestro hermano, Emilio Pérez, gracias hermano, que Dios le bendiga, yo quiero pues, darle las gracias al Señor, y por todos ustedes, y los pastores, que están acá, hermano Alí, que Dios te bendiga, hermano Henry, hermano Levi, y los ministros de Dios, que están acá, pues ayudando, a este trabajo, este trabajo, que Dios ha dado, para que millones de personas, conozcan, la palabra de Dios, y muchos sean edificados, como siempre, están siendo edificados, por el Espíritu Santo, del Señor, el Espíritu Santo, el Espíritu Santo, el Espíritu Santo, hace todos los años, todos los años, va a una ciudad, desde acá de Venezuela, donde, se predica, la palabra de Dios, y donde se confirma, a los creyentes, y de ahí, trae mucha bendición, ahora, dice el versículo 38, de la manera siguiente, pero a Pablo, no le pareció bien, o sea, opinó, dijo, no me parece bien, llevar a quien, dice aquí, bien consigo, al que, se había apartado, de ellos, desde Panfilia, no había ido, con ellos, a la obra, hermano, y, no le pareció bien, y se puso, hablar con Bernabé, y le dijo, mire hermano Bernabé, a mí no me parece, llevarme a este joven, a este marco, a Juan Marcos, en otras palabras, no me parece, llevarme a Juan Marcos, porque se, apartó de ellos, volviendo a Jerusalén, si, hermano, desde Panfilia, lo dejó solo, desde Panfilia, este Juan Marcos, dejó solo a Bernabé, y a Pablo, y Bernabé y Pablo, luchando, mire, dándole duro, tantas cosas, que se le presentaron, en el camino, al final, al final, de su trabajo, Pablo, dice, gracias señor, porque me, nos bendijiste aquí, pero, ahora vamos a hacer algo Bernabé, vamos a visitar, todos sus hermanos, todas esas ciudades, vamos a ver, el fruto, del trabajo, que el trabajo, que hemos hecho, resulta que Bernabé, se le metió una cosa, en la cabeza, que llevaran a Juan Marcos, Juan Marcos, pero Juan Marcos, lo había dejado solo, se fue a Jerusalén, donde estaban los apóstoles, donde estaba todo esto, a lo mejor, donde estaban las comodidades, donde estaba todo, había todo en Jerusalén, pero, a donde estaba Pablo, y Bernabé, que estaban haciendo la obra, estaban, como mire, dando lo último, ahí, porque, porque estaban comenzando, estaban haciendo, la obra de Dios, en su segundo viaje misionero, pues, se presenta esto, siempre se presentan, dificultades, en el camino, usted está haciendo, la obra de Dios, está haciendo, el trabajo de Dios, y resulta, vamos a ir para allá, entonces, se le aparece alguien, o a lo mejor, alguien le acompañó, ahora sí voy a ir, porque ya, ya la iglesia está establecida, todo está arreglado, todo está acomodado, hay buenas cosas, y resulta, que este se devolvió, este nos quiso ayudar, el trabajo del Señor, y Pablo le dijo, no, no, este no, no, no nos siguió ayudando, se devolvió del camino, y no me parece bien, que lo llevemos, ahora, dice el versículo 39, y hubo tal desacoramiento, de acuerdo entre ellos, que se separaron, el uno al otro, Bernabé tomando a Marcos, navegó a Chipre, o sea que, figúrese como se metió el enemigo, estos dos hombres, le dio, estos dos hombres, que verdad, hicieron el trabajo, porque Pablo y Bernabé, hicieron el trabajo, pero Bernabé, se le metió algo en la cabeza, de llevar a Marcos, pero Pablo dijo, no, no lo vamos a llevar, cuantas personas a veces, quieren ir, a la gran gira, confirmando a los creyentes, pero a la gira, confirmando a los creyentes, van, el que Dios, escoge para estar ahí, mire, dice, a lo mejor dice uno, no, pero como se van a llevar, si este está escomenzando, este está, este está escomenzando, seguramente no, y este, apenas lo están viendo, porque no me lleva a mí, que ya tengo tantos años, conociendo la obra, nacido en la obra, porque no me llevan a mí, no, es que no es porque, lleven a alguien en particular, es que Dios, lo escoge, y por cuanto Dios, los escoge, entonces Dios, lo lleva, Pablo dijo, no, no, este no va, ahora, figúrese, Pablo iba, a ver todo el trabajo, y el fruto de su labor, que, que, que iba a confirmar, y a ver todo su trabajo, como estaba caminando, todo aquello, resulta que como el trabajo, que estaba haciendo Pablo, con Bernabé, que lo hicieron, fue un trabajo de Dios, y por cuanto es un trabajo de Dios, eso no se daña, no se echa a perder, no va hacia atrás, sino que sigue adelante, ellos van a disfrutar, de las bendiciones, de toda la labor, que ellos hicieron, pero Bernabé, pues se apartó de él, bueno, no pueden andar dos juntos, si no estuviesen de acuerdo, hay que andar juntos, pero de acuerdo, que Dios le bendiga, amén, muchas gracias hermano, Emilio, gracias, que Dios le bendiga, vamos al cierre, tenemos dos minuticos, para cerrar, hermano Héctor Carmona, dice, y Pablo escogió a Sila, salió encomendado, por los hermanos, a la gracia del Señor, y pasó por Siria, y Cilicia, confirmando, a las iglesias, damos gracias a Dios, que Sila sintió, verdad, de quedarse allí, unos días más, y cuando ocurrió, esta división, Pablo no quedó solo, sino que Dios le tenía, a uno preparado, para seguir el ministerio, o sea, que la obra de Dios, no se detiene, por cualquier flojo, o cualquier que se quiera revelar, o cualquier que se quiera ir, Dios siempre tiene, a alguien preparado, para hacer su voluntad, Dios siempre tiene, a alguien en el mano, preparado, para que la obra, siga avanzando, siga caminando, oye, ahora Pablo decía, con quien me voy yo, se me fue Bernabé, con quien me quedo, no, entonces, observó y dijo, allá está Sila, este hombre, ministra de bienes, la palabra, tiene gracia de Dios, tiene el Espíritu Santo, yo voy a invitarlo, voy a llevármelo, y siguió la obra hermano, y fue de más bendición, que cuando anduvo, con el otro compañero, porque hasta preso, estuvieron juntos, en la cárcel cantaron, la iglesia creció, vieron señales, que no vio con el otro compañero, porque la obra de Dios, no se detiene, por cualquier flojo, la obra de Dios, sigue avanzando, porque el que la dirige, se llama el Espíritu Santo de Dios, denle fuerte aplauso al Señor, y nuestro hermano, con nosotros. Gloria a Dios, 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 Gloria a Dios,